Mares Vamos al cine Yo voy Con dos personas más al cine Somos tres Y pagamos 15 euros El otro día te podía haber venido Si hubiera querido Otro día Tú puedes Siempre Vamos a ver Mares, si tres personas Van al cine y le cuesta 15 euros ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cuánto le cuesta a una persona? ¿Cuánto le cuesta a una persona? ¿Cuánto cuesta una entrada? ¿Dividí el qué? Ahí está Queda 5 Entonces una entrada cuesta 5 euros Una vez que sabes cuánto cuesta una entrada Ya puedes rellenar la tabla Si voy yo con mi novia ¿Cuánto me cuesta? ¿Cómo? Si una entrada cuesta 5 euros Compro dos entradas ¿Cuánto dinero pago? Ah, vale Que ahora te tienes que basar en este 2 10 3 15 Y si vamos 4 personas Y si vamos 5 personas Y si vamos 6 personas ¿Qué estoy haciendo? La tabla del 5 Este me gusta El que viene ahora ¿Tú estarás escribiendo, no? Vale Vamos al gore ¿Vale? ¿Sabes lo que es el gore? ¿No? Cine sangriento Venga Con 3 litros De agua bendita Me cargo A 21 vampiros ¿Vale? ¿Sabes lo que es el agua bendita, no? Tú sabes que a los vampiros no les gusta Tú le des agua en mente A un vampiro y se quema Pero no le puedes hacer 3 gotitas Le tiene que ser un poquito más Entonces Yo tengo Mi Mi Pistola de agua De agua bendita ¿Vale? Y la lleno Con 4 litros Y yo De Tu bala A la iglesia Y hay un ¿Por qué esa agua como la hacen? Como la hacen Es agua normal que hacer cura Inómine Patry Filii Shanti Bendita Ya está Ah, ¿y tú crees los vampiros? ¿O no crees en...? No, yo no creo en los vampiros Ah Yo no Yo no creo en los vampiros Yo no creo en nada Mio lo tienen que demostrar todo Venga 3 litros de agua bendita 21 vampiros 4 litros de agua bendita ¿Cuántos vampiros me puedo cargar? Entonces Yo lo que hago Mare Es poner aquí Litro Y pongo aquí Vampiro Y digo Vamos a ver Con 3 litros Me cargo 21 vampiros Entonces Con 1 litro ¿Cuánto me cargaré? No 3 entre 21 No Al revés 21 entre 3 Con 1 litro Me cargo 7 vampiros Con 2 litros ¿Cuántos me cargo? Con 2 litros ¿Cuántos vampiros me cargo? 14 ¿Y con 4 litros? 4 por 7 4 por 7 Vale ¿Y con 5 litros? ¿Ve para qué son importantes las matemáticas? Para matar vampiros Si ver una ambasión de vampiros ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?